¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? Es que yo confío en Cristo Mi Rey Es que yo confío en Cristo Mi Rey ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? Es que yo confío en Cristo Mi Rey Es que yo confío en Cristo Mi Rey ¿Cómo ríos lava viva? ¿Qué sale el tapa arriba? ¿Qué llevo dentro? Con firma, con firma Te llama viento Espíritu Santo En este momento ¿Cómo ríos lava viva? ¿Qué sale el tapa arriba? ¿Qué llevo dentro? Con firma, con firma Te llama viento Espíritu Santo En este momento Es que yo confío en Cristo Es que yo confío en Cristo Mi Rey Es que yo confío en Cristo ¿Cómo corren ríos dentro de mi ser? 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 Es que yo confío en Cristo Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva llegó, me limpió y me sanó el corazón. Y ahora canto de gozo porque Cristo me dio una nueva canción. Te vengo predicando y con otro dembow. Y si alguien te pregunta quién canto yo, le canto y le alabo es al Cristo que vive, que me ama y que mi vida perdonó. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey. Es que yo confío en Cristo mi Rey.